Como se ve desde la tierra una estrella Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Como quisiera que ese lindo lucero Hay cada día, cada día lugar a más Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad ¿Cómo se ve desde la tierra una estrella? Así de pequeño es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Lucerito, lucerito de mi vida Como te quiero, eres la mujer más bella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad